Mi familia no me ve Y que leñe leñerita La tristeza en mi alma En la noche cuando llego Cuento en Alfa, Luz y Lidia Y que leñe leñerita Que soy mi propia familia Campa mía, eh, eh, eh Campa mía, eh, eh Campa mía, eh, eh Campa mía, eh, eh ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!